El objetivo que intentamos con esta reunión, aparte de involucrar y de contar con todos los colectivos y vecinos y vecinas de San Sebastián, es recuperar también esa memoria histórica, hacer una promoción de las fiestas, no solo desde el punto de vista festivo, sino también recordando esas tradiciones que antaño se hacían aquí en San Sebastián y en la isla de La Gomera, los días previos a la bajada de la Virgen. Hombre, en la que me tocó de una forma más tradicional, era más pobre, era más humilde, pero era muy devota, era como muy devocional, y aunque hoy en día no se ha perdido ese estigma, sin embargo es más holgorienta, es más abierta, es más jovial, más juvenil, y bueno, no queremos sin romper el presente olvidarnos del pasado. Claro, esto es fantástico porque lo que hay que dar a ver a la juventud, cómo era exactamente en los tiempos de antes la bajada de la Virgen y la prebajada, porque esto es desde antes de la bajada cuando venían los comeros a ir a la Virgen.